Te voy a hacer bailar, bailar hasta que se te pare el corazón Te voy a hacer mover, mover los pies hasta que pidas Te voy a hacer bailar, te voy a hacer bailar Te voy a hacer bailar, te voy a hacer bailar Desde la laguna hasta Estados Unidos Para el cristalino, flores Te voy a hacer bailar, bailar hasta que se te pare el corazón Te voy a hacer mover, mover los pies hasta que pidas Por favor, con este ritmo loco, loco desde el norte al Ecuador Y del oeste al este mientras subes, subes, se cala Te voy a hacer bailar, te voy a hacer bailar Te voy a hacer bailar, te voy a hacer bailar Te voy a hacer bailar, bailar hasta que se te pare el corazón Te voy a hacer mover, mover los pies hasta que pidas Por favor, con este ritmo loco, loco desde el norte al Ecuador Y del oeste al este mientras subes, subes, se cala Te voy a hacer bailar, te voy a hacer bailar, te voy a hacer bailar, te voy a hacer bailar Como dice Y en algo en el nuevo vehículo, escucha la familia Vázquez Masi Báilelejitos Mira, 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 no te quedes quieto Salta de la silla a mover el esqueleto A ver esos pasitos, a ver esa cadera A ver como esa fiebre de tu cuerpo se apodera Se acuérdate un poquito, no te quedes dormido Puede una bella vez que anoche tú has querido Sácate las ganas, ya empezó la fiesta Espera hasta mañana que cosas nada te cuesta Te voy a hacer bailar, bailar hasta que se te pare el corazón Te voy a hacer mover, mover los pies hasta que pidas Por favor, con este ritmo loco, loco desde el norte al Ecuador Y de lo este al este, mientras sube, sube este calor Te voy a hacer bailar, te voy a hacer bailar Te voy a hacer bailar, te voy a hacer bailar Muévete pa'lante, muévete pa' arriba Goza totalmente lo que el cuerpo te pida Muéstrame mamita, todo lo que tienes Con tu meneo mis sujetos se entretienen Sienta muy caliente, sácate la papita Verás que bien se siente cuando baila de rodita Sácate las ganas, súbete a la fiesta No pares la mañana que cosas nada te cuesta Te voy a hacer bailar, bailar hasta que se te pare el corazón Te voy a hacer mover, mover los pies hasta que pidas por favor Por este ritmo loco, loco desde el norte al Ecuador Y de lo este al este, mientras sube, sube este calor Te voy a hacer bailar, te voy a hacer bailar Te voy a hacer bailar, te voy a hacer bailar Y esto es... Una tarde por el río, una idea me encontré Una tarde por el río, una idea me encontré Y ahogándose en el agua, yo queriéndola salvar Y ahogándose en el agua, yo queriéndola salvar Fui corriendo en mi caballo, una reata le llevé Fui corriendo en mi caballo, una reata le llevé Cuando la tenía en su mano, muchas veces te grité Cuando la tenía en su mano, muchas veces te grité Jálame la reata, agárame la reata Prendame la reata, no la vayas a soltar Jálame la reata, agárame la reata Prendame la reata, no la vayas a soltar Vamos todos juntos, es la hora de gozar El baile de la reata, vamos todos a gozar Ahora con pobreza se lo vamos a tocar Ya llegó la reata, no se la van a acabar Y para el DJ, me entienda Y el DJ, joe Del super bandón Pobreza Una tarde por el río, una idea me encontré Una tarde por el río, una idea me encontré Ella ahogándose en el agua, yo queriéndola salvar Ella ahogándose en el agua, yo queriéndola salvar Fui corriendo en mi caballo, una reata le llevé Fui corriendo en mi caballo, una reata le llevé Cuando la tenía en su mano, muchas veces te grité Cuando la tenía en su mano, muchas veces te grité Jálame la reata, jálame la reata Prendame la reata, no la vayas a soltar Jálame la reata, jálame la reata Prendame la reata, no la vayas a soltar Jálame la reata, jálame la reata Préntame la reata, no la vayas a soltar Jálame la reata, agárame la reata Préntame la reata, no la vayas a soltar Vamos juntos juntos, es la hora de gozar El baile de la reata, vamos todos a gozar Ahora con pobreza se lo vamos a tocar Ya llegó la reata, no se la van a acabar Y todos a bailar, y a donde están Con la sonora, loca loca Una chica linda que se ha caído en el día Que sepa disfrutar de la alegría y elegancia Que tenga actitud del corazón cuando anochezca Una sí, me gustaría Yo solo soy un hombre Un hombre que se ha caído en el día Un hombre que le gusta el café antes que se enfríe Un hombre cuyo corazón estalla en la noche Un hombre, solo un hombre Tan hermosa y adorable Eres tú, si eres tú Tan hermosa y adorable Eres tú, si eres tú Ahora vamos y lleguemos al final Opa, gamestay Opa, gamestay Opa, gamestay Opa, gamestay Opa, gamestay Soy una loca Una chica linda que sea cálida en el día Que sepa disfrutar de la alegría y elegancia Que tenga actitud del corazón cuando anochesca Tú nací, me gustaría Solo soy un hombre Un hombre que sea cálida en el día Un hombre Que le gusta el café antes que se enfríe Un hombre Cuyo corazón está ya en la noche Un hombre Solo un hombre Tan hermosa y adorable eres tú Si eres tú Tan hermosa y adorable eres tú Si eres tú Ahora vamos y lleguemos al final Opa, ¿qué me está? ¿Qué me está? ¿Qué me está? ¿Qué me está? Y nuevamente El Super Batón ¡Claro! Y nos vamos A Mariscos Meni La señora Marta Mi papi ¿Quién quiere vino? 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 Y un caguamón ¿Quién quiere vino? 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 Matraca para abajo, matraca para arriba Echemos energía para que este ritmo siga Matraca para abajo, matraca para arriba Echemos energía para que este ritmo siga Es un baile bien carocho que tú vas a disfrutar En tu casa o en la disco tú lo tienes que bailar Moviendo tu cuerpecito, tus caderas al compás La loca te trajo el ritmo y tú tienes que gozar La matraca, traca, traca, traca Y vamos todos a mover la matraca Con la sonora loca ¡Loca! Matraca para abajo, matraca para arriba Echemos energía para que este ritmo siga Para toda esa raza que le gusta cotorrear Ha llegado este ritmo que los va a hacer sudar Todos vamos a la pista, el ambiente a levantar El ritmo de la matraca nadie lo podrá parar La matraca, traca, traca La matraca, traca, traca Matraca para abajo, matraca para arriba Echemos energía para que este ritmo siga Matraca para abajo, matraca para arriba Echemos energía para que este ritmo siga La matraca, traca, traca 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 La matraca, traca, traca, traca Y nuevamente, desde Ormigero, Coahuila Claro, claro, ha gustado, mijo Mi negra baila esta cumbia con un bote de cerveza Mi negra baila esta cumbia con un bote de cerveza Se baila bien sabrosito poniéndolo en la cabeza Se baila bien sabrosito poniéndolo en la cabeza Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Pero la cabeza firme, pa' que no te mojes negra Pero la cabeza firme, pa' que no te mojes negra Con un bote de cerveza vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Vayan haciendo una rueda con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Ahora negra mueve el bote, pero envuelve la cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza El bote de cerveza, con un bote de cerveza Mueve lo sabroso negra Y en trincheras Ande le toca David Sao Y ni puni pa' Es pobreza Y nada más Mi negra baila esta cumbia, con un bote de cerveza Mi negra baila esta cumbia, con un bote de cerveza Se baila bien sabrosito, poniéndolo en la cabeza Se baila bien sabrosito, poniéndolo en la cabeza Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Pero la cabeza firme, pa' que no te mojes negra Pero la cabeza firme, pa' que no te mojes negra Con un bote de cerveza, vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Vayan haciendo una rueda Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Ahora negra mueve el bote Pero envuelve la cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza El bote de tus caderas Mueve lo sabroso, negra 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 Con la fuerza de la cumbia colombiana Llega la soldad loca Llegó la sonora loca La fiesta va a comenzar Llegó la sonora loca La fiesta va a comenzar Con su música sabrosa Que a todos pone a gozar Ay que hueva Esto es lo que me pone a gozar Ya llegó el 10 de diciembre, 24 y año nuevo Ya llegó el 10 de diciembre, 24 y año nuevo Donde se formó una fiesta y ahí está Sonora Noca Ay, qué guepa, eh, eh, ay, esta fiesta yo quiero gozar Ay, qué guepa, eh, eh, ah, esta fiesta yo quiero bailar Ay, qué guepa, eh, eh, ah, esta fiesta yo quiero gozar Ay, qué guepa, eh, eh, ah, esta fiesta yo quiero bailar Cuero, cuero, cuero Que juegue desde Florencia, Coahuila, esta fiesta yo quiero Loca, 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 loca Llegaron los carnavales, la fiesta de la redoba Llegaron los carnavales, la fiesta de la redoba Donde se escuchó una fiesta y ahí está Sonora Noca Ay, qué guepa, eh, eh, ah, yo quiero gozar tu carnaval Ay, qué guepa, eh, eh, ah, porque yo me quiero en Baicetal Ay, qué guepa, eh, eh, ah, yo quiero gozar tu carnaval Ay, qué guepa, eh, ah, porque yo me quiero en Baicetal Señora, ¿está su hijo el gay? Mijo, no es gay Ni fu, ni fama, sí soy Nuevamente, para toda la comunidad gay El super bandón Yo soy un lagunero Viejo, lobo y galán Y tengo en cada estado Mil mujeres para amar Andando en tierras extrañas Muchas veces me enfermé Aún me rondaba la muerte Pero me la escapé Me reí de la fiebre Me burlé de la gripa Me encontré con la influenza Y con cosas peores Para mi mala suerte Me enfermé de algo extraño Y dicen los doctores No tengo salvación Y no sé De dónde agarré Ese horrible mal Que de moda está Me empiezan a gustar los hombres Músicos y borrachones Me empiezan a gustar los hombres Gorditos y cabezones Me empiezan a gustar los hombres Que canten y que estén pelones Me empiezan a gustar los hombres Yo soy un lagunero Viejo, lobo y galán Y tengo en cada estado Mil mujeres para amar Andando en tierras extrañas Muchas veces me enfermé Aún me rondaba la muerte Pero me la escapé Me burlé de la fiebre Me reí de la gripa Me encontré con la influenza Y con cosas peores Para mi mala suerte Me enfermé de algo extraño Y dicen los doctores No tengo salvación Y no sé De dónde agarré Este horrible mal Que de moda está Me empiezan a gustar los hombres Chaparritos con zapatotes Me empiezan a gustar los hombres Viejitos pero bravones Me empiezan a gustar los hombres Jovencitos y mamadotes Me empiezan a gustar los hombres Me empiezan a gustar los hombres Ay, falso Meni Son las perras Sí, son Me vuelvo a meditar De mis uñas ya Ma, ya me derroca estoy Y ahora Vamos todos a bailar El ritmo De la marimbá Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca El ritmo de la marimbá Acaba de llegar El ritmo de la marimbá Lo vas a bailar El ritmo de la marimbá Te va a impresionar Por aquí, por allá Vamos todos a bailar Mueve la cadera mami Con la mano arriba Mueve la cadera mami Con la mano arriba Cosa no parece que ya está en música Cosa no parece Al ritmo de la marimbá Y mueve la cadera mami 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 Música Este ritmo suena, síguelo, gozo con mi party, gozo con mi club Ahora todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba, al ritmo de la marimba Ahora todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba, al ritmo de la marimba Suéltalo mami y esconde el guri Y muévete, y muévete, y muévete Arrimote la marimba Y sígule, y sígule, y sígule Arrimote la marimba Y sígule, y sígule Arrimote la marimba Y muévete, y muévete Arrimote la marimba Y muévete, y muévete Arrimote la marimba Y sígule, y sígule Arrimote la marimba Y sigle, y sigle, y sigle El ritmo de la marimba Este parece, este ritmo sabroso Siente al bailarlo, una nota sensacional Lo que esperabas, y al fin se concedió Vente a bailarlo, tocando pobreza Tiene algo como ritmo, y también de rock and roll Pero si lo compusimos, para que goces mejor Y para Miguel, llegó, y ya hizo De mi rally, claro, 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 claro Este ritmo tiene algo que es muy especial Porque si lo escuchas, no lo dejas de bailar Si una pena invade a tu pobre corazón Ven y baila pronto, este ritmo sabroso Este ritmo tiene algo que es muy especial Porque si lo escuchas, no lo dejas de bailar Si una pena invade a tu pobre corazón Ven y baila pronto, este ritmo sabroso Y en morir, para Vanessa Está asustada, está asustada Claro, claro, claro Pero donde te lo escuchas, no lo dejas de bailar Música Gracias por ver el video